Chris Mireles fue el eliminado de la semana 22 de Hexatlón México, pero ¿por qué salió realmente si él se consideraba más fuerte que Laredo Kid? Es una buena pregunta ¿no creen amigos? Y es que debemos recordar que antes de llegar a este duelo de eliminación Chris ya había sacado a Yair y Adrián, por lo que llegaba demasiado confiado a un duelo de supervivencia frente a un Laredo Kid, que nunca se había medido en un duelo de eliminación contra alguien más, por lo que en repetidas ocasiones vimos a un Chris que lucía confiado y tranquilo, pues se sentía ganador antes de comenzar el juego, pero entonces ¿por qué se fue? Pues la respuesta es simple, corazón, así es a Chris le faltó corazón, pues enfrente tuvo a un rival que tenía la garra, el coraje y las ganas de seguir en el Hexatlón. Fue así que se enfrentó a un Laredo que se vio muy superior a él en cuanto a la puntería, pues en el circuito Chris siempre llegó antes que el luchador, así es amigos, simplemente Laredo Kid demostró ser mejor que Chris. Al menos en este duelo de eliminación, ¿será acaso que Chris Mireles salió por confiado? Y es que vimos a Mireles una y otra vez reconocer a Laredo Kid como un gran rival inclusive se declaró admirador suyo. Al final de la semana 22 Chris Mireles fue eliminado y dejó a su equipo con solo 6 integrantes, mientras que Laredo ganó y sin duda alguna esto lo fortalecerá muchísimo dentro de Hexatlón pues ya se veía bastante desgastado en la parte mental. Y es que es digno de mencionar que en el momento más dramático decidió rechazar la medalla que le ofrecía Ever, engrandeciendo aún más la victoria del enmascarado. Es entonces aquí cuando debemos decir, que pese a que Chris hacía más puntos que Laredo Kid, nunca llegó a ser regular, pues así como ganaba perdía, quizás el haber sobrevivido a dos eliminaciones lo tenía tranquilo. Pero nunca estuvo cómodo en este enfrentamiento. ¿Pero tú qué piensas de todo esto? Chris Mireles era mejor que Laredo en el día a día? ¿Será acaso que subestimó a Laredo? ¿O simplemente no pudo hacer nada y era su momento de salir? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó te invito a que te suscribas. Adiós.